No puedo vencer esta rabia maldita Sé que estoy en un sueño que se repite una y otra vez Un mantra vacío que eternamente regresa Sé que estoy en un sueño que se repite una y otra vez Abro mis ojos para tratar de escapar Y la furria se desvanece junto con todo lo que la trajo Ahora solo hay una almohada donde antes había un mundo Y todo vuelve a comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!